el día de hoy les traigo la review de este 2 en 1 de la marca xiaomi así es es un selfie stick bluetooth y también se transforma en un tripié porque en la parte de abajo tenemos ahí unas panitas que se desprenden vale y también mencionar que este gadget es muy esencial para todas aquellas personas que les gusta tomar foto o vídeo con su dispositivo móvil vaya que yo hubiera deseado tener este gadget hace algunos años con iniciar a mi canal de youtube y pues nada hay que mencionar la estética de este 2 en 1 ya que pues tenemos un acabado muy simple muy minimalista y también comentar que pues están acabado de plástico pero se siente bien construido también hay algunas partes que tenemos así como gomosas que fortalecen el agarre de pues este dispositivo este gadget vaya mencionar que el selfie stick bueno en posición selfie stick también tenemos una cabecilla donde podemos poner el smartphone y que se mueve en diferentes posiciones dependiendo por bueno el que tú desees y con el que te acomodes vaya en sí el selfie stick normal sin desprenderlo y hacerlo más grande pues mide aproximadamente unos 27 centímetros pero si lo extendemos mide aproximadamente unos 50 centímetros ya casi medio metro que está muy bien para aquellas selfies grupales o para alcanzar algún lugar tomando una foto con la cámara trasera está de maravilla también en trípode puedes mencionar que se hace un poquito más pequeño ya que se extienden las patas que se abren en la parte de abajo y pues tiene una altura de 23 centímetros pero cuando lo extiendes el bueno el trípode lo extiendes hacia arriba se hace hasta un trípode de 46 centímetros que está muy bien ya que esto es un dos en uno y te va a facilitar muchísimas cosas en forma de selfie stick vamos a tener un pequeño control el cual pues como ven es muy muy pequeño y también lo podemos podemos colocar en lo que viene siendo el trípode o selfie stick ya que pues para selfie stick te va a hacer mucha ayuda para tomar alguna foto el control es muy fácil muy facilito de conectar a tu dispositivo móvil es como cualquier otro dispositivo bluetooth lo primero es encenderlo mantenense presionado el botón que el único botón con el cual cuenta el control presionado hasta que se enciendan las luces y van a estar parpadeando enciendes el bluetooth en tu dispositivo móvil y de ahí pues te vas a ver si tienes ya la conexión a bluetooth después de que ya hayas localizado la conexión de ese control pues lo enlazas y ya va a quedarse un color pues quieto en él un color azul en el control y pues ya te va a indicar que ya está funcionando ahora cada que tomes alguna foto pues ya vas a poder utilizar el control apretar el botón y pues se va a tomar alguna foto o incluso vas a poder iniciar algún vídeo con ese botón que pues la verdad está muy bien el control cuenta con una batería de 60 miliamperios así es muy poco pero pues nada más realiza una funcionalidad la cual es tomar fotografías y solamente tiene un botón lo cual el control lo puedes cargar pues aproximadamente unos 20 25 minutos no lo he descargado totalmente porque no lo he utilizado muchísimo ya que pues tendría que pasarse encendido utilizándolo pues varias horas ya que pues te puede dar una gran autonomía de hasta dos o tres horas dependiendo el uso que le des al control ya vaya que nada más tienes que apretar un botón y pues no se va a descargar muy fácilmente este es el control con el cual cuenta este trípode que la verdad pues está muy bien este 2 en 1 de xiaomi y pues por mencionar el precio de este trípode es que está alrededor de unos 380 pesos mexicanos que tenés en la saca abajo en la descripción que lo puedes comprar gracias a la página de banggood y pues ahí vas a poder adquirir este 2 en 1 que la verdad no debe faltar por si eres un amante del foto o el vídeo en tu dispositivo móvil y pues nada mencionar que es un trípode un 2 en 1 un selfie stick muy muy económico y que puede sacarle demasiado provecho tal vez si te dedicas hasta realizar blogs o tal vez pues te gusta estar tomando fotos por toda la ciudad o por donde ibas pues es un gadget que no debe de faltar en tu repletorio y que yo te lo recomiendo bastante así que espero que les haya gustado este grande vídeo espero que me regalen un like y suscriban a este canal y recordad que apoyar este nuevo formato del canal nuevas reviews nuevos unboxings y gracias a su apoyo pues seguirá creciendo ese apartado en el canal así que nos vemos en un próximo vídeo